¡Opietzo! ¿Cuántos likes se merece este video ya que traemos jugadores épicos? Ya que vamos a ver jugadores leyendas del fútbol, de los mejores de la historia, pues quiero como mínimo 10.000 likes Es algo grandioso Así que ya saben chicos, 10.000 likes y traemos otro reto más épico que este video ¡Neta me lo juro! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Saludos a todos, abrazo Como dice en el título, hoy traemos leyendas versus actuales, los mejores jugadores de toda la historia O sea, los actuales, ¿verdad? Para, para, para Tú dices que los actuales son mejores que los... No, 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 brother ¿Vas a comparar a los actuales con Maradona, con Ronaldinho, con Ronaldo Nazario, con Pelé? ¿Vas a comparar? O sea, tú quieres comparar con Messi, con Cristiano Ronaldo, con Kylian Mbappé A ver, brother, los jugadores leyendas les dan patada en el trasero a los actuales Y a ver, dime, para ti, de las leyendas, ¿cuál es el mejor jugador? Maradona 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 Junto con Pelé Pelé, ¿ha llegado a Europa o no? ¿Conoce Europa? Dime, ¿cuántas copas del mundo tiene Messi, Cristiano? ¿Cuántas copas del mundo tiene? A ver, dime, ¿cuántas Champions tiene Maradona y Pelé? ¿Qué es más importante? Dime, ¿la Champions o una Copa del Mundo? Que se juega cada año a la Champions, la Copa del Mundo cada cuatro años ¿Cuál es más importante? Ya me has hecho enojar Mejor hay que definirlo en un partido de 11 versus 11 11 leyendas versus 11 mejores jugadores actuales Oh my God, esto va a ser épico, papus Chicos, ustedes comenten también para ustedes quién es mejor Si las leyendas o los jugadores actuales Ya saben, chicos, ¿no? Comenten, actuales, actuales, actuales Todos los comentar leyendas, por favor No, no, actuales, actuales Si no, no voy a traer más video Y bueno, chicos, aquí están los mejores jugadores de toda la historia Aquí no hay ningún jugador leyenda, no Los mejores son los actuales Como pueden ver, Messi Uf, 7 balones 7 balones, lo que Pelé, Maradona no tiene, ni Zidane, nada Messi, uf, acompañado de Karim Benzema Balón de oro actual Uf, el mejor El mejor, Cristiano Ronaldo Por si acaso Júdica, Fernández Mbappé, Salah Harry Kane, mira Es de cero, todavía tengo Haaland igual ahí Por eso, Haaland Es que no sé si ponerlo a Haaland Todos son los mejores Si o si tengo que tener un defensa central igual Mira ese potencial Ahora A ver, a ver Sentirás el verdadero error A ver, dime quién está ahí Solo este jugador Solo este jugador tiene más copas del mundo que todo tu equipo entero Pelé Acompañado de Maradona, brother Extremo izquierdo Ronaldinho Gaucho Extremo derecho Figo Mediocentros Scholes Y mira, mira este Mira Defensores Roberto Carlos El mejor de la historia Lateral derecho Cafú El mejor de la historia Canavaro Pareci Mira, claro Van der Sar Y mira Es que no sé quién puede Crespo Tengo a Sidor Golichevchenko Mira, brother Rooney Tengo, mira, mira Tengo aquí jugadores épicos A ver, espera No hay ninguno Menos de 90, ¿no? De media Aquí hay, pero Ah, pero eso no los voy a poner Pero mira Tengo jugadores, ¿verdad? Epicardos Wow Bueno, bueno, bueno No tengo miedo No tengo miedo Ya que son veteranos Son retirados La actualidad siempre ha superado Así que de una vez vamos con este partido Papietsu Let's go, bitches Y bueno, bueno, chicos Ahí tenemos a los jugadores Oh, de esos tres Mira ¿Tienes miedo? Tengo un poquito de miedo Sí, poquito nomás Pero Tengo miedo Tengo miedo Bueno, bueno Messi Tenemos ahí Uf, mira El entrenador Angelotti Quiero decirte que soy local ¿Ya? Mira nada más mi capitán ahí Pelé Mira mis jugadores Camin Banders Mira, Van der Sar Es más grande Ese es chato Este es chato Pero en talento Y en leyenda Es más grande Que todo tu equipo entero Y arranca el partido Wow, wow, wow Mira, Pelé El Pelé Pelé, mira No le voy a esa pelé Que ahorita te va a hacer un golazo Quiero ver Quiero ver Mira, vas a ver Que los actuales son los mejores A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Y no sé por qué tú defiendes tanto a los veteranos Que ni siquiera los has visto jugar Yo he visto jugar a Roberto Carlos En el FIFA 2005 En el FIFA 2005, ¿no? 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 Vale o sí Ya tranquila El Ronaldinho Con seguidas convierte el gol Igual que en los viejos tiempos A ver, a ver Repetición ahí El Skolls pasa Checate Sí, da No ha llegado ahí Van Dijk No hizo nada Falta goles de Ronaldinho Y Maradona Vale, vale, vale Vamos, vamos Tranquilo Karim Benzema Atención Me dan miedo tus jugadores Eres normal, brother Sabes que son los mejores, ¿no? ¿O por qué te da miedo? Que menos lesionen a mis jugadores Vale, vale, vale Mierda Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale No llega, no llega Tranquilo, tranquilo Tranquilo Oye, pero manda pues Virgil, manda ahí Vamos Uy, mira ese espacio Mira, Figo, Figo El Pelé Mira ¡Pum! Oye Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Oy! ¡Ay, saca! ¡No, mira! Sergio Ramos, ¿cómo no es? Nos ha salvado Estamos agradecidos Esa, ahora sí Mira, en velocidad ¿Quién te gana? Mira ¿Qué, qué, qué? Mira, mira Estamos empatando ¡Ey! ¡Hijo mío! Oye, Cafú Cafú es leyenda Pe, parce Para mí es Hacker Bien Edson Arantes Como Edson FDB Tranquilo Mucho estás agrandando Más ¡Esta, esa! Vale, vale, vale Vamos, Curta Oye, lo tengo difícil Vale, vale, vale Brother Tranquilo Alexander Arnold A ver, a ver, a ver Sergio Ramos Tú puedes Ronaldinho le conoce A Sergio Ramos Todavía Le conocía ¡Ey! ¡Ey! Vamos, vamos Neymar, Neymar Cuidado, my brother Que pase Eh, mira Cafú Cafú Hasta lo va a comer Cafú ¡Tú ganas! Ya, ya, ya ¿Y quién era ese gol? Mira, ¿quién marca? Tranquilo, brother Tranquilo Tranquilo, tranquilo Bueno, bueno Vean ese contraataque Un descuido Un descuido De las leyendas El mejor delantero De toda la historia Mira No, no es Pelé No es Maradona No es Ronaldo Bueno, es Es Ronaldo No es Ronaldo El Genón es el mejor De la historia Ya me has hecho enojar Mi brother Miércoles Es que Tiene buena recuperación ¡Uy! ¡Qué porterazo! ¡Qué porterazo! El mejor te lo dije En serio, brother ¿Qué es portero? ¡Pum! ¡Maldito Courtois! ¿Quién eres? ¡Pum, amigo! ¡No! Al estilo Messi Mira, al estilo Messi Lo celebra Diego Armando Maradona ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Miren esas jugadas de Maradona! Canté no hace nada Sergio no hace nada Y O sea, veo una sordita ahí Courtois Humillado ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale Vamos Vale, vale Falta gol de Ronaldinho Y Maradona Tranquilo ¡Atención! Ahí está ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ya, ya, ya! Cuidado, cuidado, cuidado Bien, Cafu Cuidado, cuidado, brother Tranquilo Vamos, esa Casi, casi ya se estaba Punt de empatar Miércoles pasada Pues bien Kevin De Bruyne Ahora sí Esa, por favor Mira, mira la No la puedo creer Final, primer tiempo Las leyes ya sabemos Cómo marcar Sí, claro, tramposo Chicos, voy a hacer cambios Rápidamente Sí, sí o sí Necesito velocidad Perdón Karim Benzema Pero necesito Al mejor Kilian Mbappé Y vamos con el segundo time Vamos a ver Tiene Pele Pele Se la pasa para acá Atención con Pele Se avanza De Bruyne Mbappé Vamos a ver Si la velocidad de Mbappé sirve Sirve Mira, vamos a ver No, adelante ¡Épale! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mbappé Te lo dije ¡No, pero vamos! ¡Vamos, Messi! El mejor ¿Quién ha marcado? Mira, está la velocidad De Kilian Mbappé Bastante, ¿no? Sí Vamos, Messi Vamos, chicos Comenten ahora mismo Que los mejores son Actuales Vamos, Messi Siempre Messi Mira esa velocidad ¿Qué ha pasado? Mbappé Mira ¿Qué ha pasado a tu porterita? El mejor portero No, no pasa nada ¡Hijiji! Juana, Juana, Juana Oye, han empatado Han empatado ya De momento Sí, sí, sí Vamos Ahora tiene Cafú No, ¿qué pasa? ¡Qué cortada de la trancura! ¡Vamos, ya es atote! Difícil de hacerle eso Así es, así es Courtois, maldito Es un crack, Courtois Oye Cristiano Ronaldo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bien, bien, bien No puedo creerlo Hijo de Cuidado ¡No! Pero se cae, por favor ¿Para el scores? ¡No! ¡Toma! Te he dicho Faltaba gol de Pelé Faltaba gol de Pelé Y ahí aparece El rey de Pelé Edson Duar antes Por algo que se llama Edson ¿No? Porque, a ver Los Edson somos unos cracks Déjate de mamadas, Enrique A ver, a ver, a ver Repetición ¿Qué? Voy en centro de Paul Scors Mira, si está bueno Y Pelé ahí Aparezco Ya tú sabes Ya sabes que se viene ¿Qué? Nuevos cambios en mi equipo de leyendas ¡Ya valió madres! Es momento de meter a Wynn, Rooney, crack En el reemplazo de Maradona Lesionado Voy a sacar a Zidane Está un poco cansadito Voy a meter por ahí A Zidorf Y después Solo eso Algunos centímetros más tarde Hay tiempo, hay tiempo Tranquilo Estoy con un delantero fresco Como es Wynn Rooney Tiene que ser su gol igual La verdad Maradona hacía Demasiado Ahora ya que le sacaste Uy Difícil que metas gol ahora ¡Penal! 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 Fuera el área Era fuera el área No, no Quiero ver si hay tarjeta roja ¿Era fuera? Era fuera, fuera el área Era No la fue ¿Qué? Quiero ver si hay tarjeta roja ¡Zoja! 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 A ver, por favor, que sea adentro Pareci A ver, vamos a ver ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Era adentro! Era adentro A ver ¡Ay, ay! ¡Bueno, creyelo! Señor, qué suerte tienen algunos Bueno, bueno, vamos Mira este golazo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Por favor, Messi ¡Ay! ¡Bien! Es que es Van der Sar, brother Es Van der Sar Kevin De Bruyne ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cristiano ¡No, pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Y cómo la mete? ¡Y... ¡Sí! Vale, 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 vale ¡Sí! Miren, es door de Van der Sar, ¿no? Y ahí Cristiano te lo aprovecha Mira Y da ese golazo Tú sabes que Cristiano Ronaldo Es el fusilador A Georgina ¡Listo! ¡Vamos, Messi! Vale, 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 vale Lo tiene ahí Roberto Carlos ¡Ay, ay, ay! Estoy de miedo ¡Ay, ay, ay! ¡Adelantado! Adelantado, adelantado Adelantado El que tiene copas del mundo a... Como... La gana, amigos Pelee Te amo Miren, miren el contraataque Uy, ¿qué has querido pasar? Ah, mirad que... Ya has querido pasar, ¿no? Iba a hacer gol, pues ¿Qué? Qué pendejo Ay, 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 hay todavía chances Cuidado, cuidado ¿Quiere que quieres ese? Roberto Carlos No la puedo creer que sea tan veloz Malo ¿Qué? Malo Eh, eh ¡Ya lo dejo ahí! Faltaba ese gol Lo dejo ahí ¡No, no, 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 no! Lo dejo ahí Lo dejo ahí, chicos Así Con ese golazo Falta algo al Ronaldinho Mira, mira, mira Un estor de ese Qué mi lebrón Me molestó ahí, ¿no? Y... Qué golazo Lo derrotó de un solo golpe Terminó, chicos Te queda claro que las leyendas son mejores Bueno chicos Hicimos todo lo que pudimos No logramos ganar el partido Pero igual, tenemos la chance No le he puesto a Haaland Que es un buen delantero, Lewandowski Yo merezco una revancha Ya, porque yo también no he convocado a Xavi Hernández A Ronaldo el fenómeno Me falta convocar a Kaká A Riquelme Ya, ya, ya Bueno chicos, si quieren la revancha Pues vayan a comentar porque si o si necesito Esta revancha, porque quiero demostrar que los actuales Son los mejores a Papi Edson Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, ya saben, revienten ese botón de likes Deja tu like Bueno, voy a admitir que por el momento Las leyendas son los mejores Porque me hagan un partido Partido de suerte, porque si iba a meter ese gol Y va a ser otra historia Yo no digo nada chicos, si ustedes vieron Que las leyendas son mejores Hola chicos, ahora si me despido, pero no olviden Suscribirse a su canal de Papi Edson Que está aquí en la descripción Si quieren ver más videos de este crack Ve a suscribirte a su canal Ah, bueno Bueno chicos, ahora si me despido Nos vemos en el siguiente reto Chao Chau 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 Chau